La pregunta no es por qué me vine a Berlín o Alemania, sino más bien por qué me fui de España. Me daba pánico imaginar que mi vida se fuera a parar ahí, en Barcelona. Estaba en un momento profesional y personalmente estancado y necesitaba irme. Me fui a Alemania porque ya había estudiado un poquito de Alemania en la universidad y había estado viviendo dos meses en Alemania y me gustó muchísimo. Y después de haber estado un año viviendo en Londres necesitaba otro ambiente diferente. Y Berlín, bueno, fue suerte porque fue donde me apareció la mejor oferta. Trabajé como au pair en una familia alemana y eso me permitía mucho tiempo para poder estudiar alemán. Al principio no fue como una necesidad, fue más como respeto de cara al país, adaptarte a él. Y empecé estudiando tres horas al día. Todavía no he parado de estudiar. Y bueno, cuando decidí quedarme ya más en serio en Alemania para seguir mi carrera profesional aquí, fue cuando tuve la necesidad realmente de mejorar mi idioma y de llegar mínima a un C1, un C2, que es lo que me piden para ejercer aquí como maestra. Entonces ahora he acabado el C1, he aprobado el examen. TestDAP se llama para poder estudiar a la universidad, que es lo mínimo que necesitas. Y aún me queda mucho camino para el C2. No es fácil integrarte en Alemania o, digamos, tener relación con gente alemana. Cuando vienes aquí y empiezas a hacer cursos de integración, lo más normal es que tus contactos sean de gente que también está en la misma situación que tú y que ha venido desde otras partes del mundo. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar para una familia alemana, entonces sí que en ese aspecto me pude relacionar más con padres sobre todo, con niños alemanes y a partir de ahí pues vas conociendo un poquito más sobre la cultura. Mi pareja es alemana también. No fue fácil al principio porque el choque cultural, quieras o no, es muy grande. Pero a partir de él sí que es cierto que también he podido conocer a más amigos suyos y puedes moverte un poquito más en esos círculos. Pero no es fácil conocer gente alemana, sobre todo jóvenes. Los círculos son muy cerrados, me parece. Y bueno, entre españoles pues sí que es también cierto que nos cerramos un poco nosotros mismos o intentamos juntarnos y crear nuestros propios grupos de amigos. Es muy complicado convalidar el título aquí en Alemania. Para eso necesitas un reconocimiento que se llama aquí en Erkenung y eso depende de la experiencia y de las cualificaciones que tienes de España. Personalmente todavía me piden el C2 de alemán, que es el título Goethe, la máxima cualificación de idioma. Y además te piden ir a la universidad y estudiar unos cuantos créditos para adaptarse a la profesión, a lo que piden aquí a los maestros en Berlín, porque en cada Bundesland funciona diferente. Y también aparte te piden hacer prácticas. Es muy complicado, porque sin este Anerkenung no puedes y las escuelas no te dejan, no pueden contratarte como maestra. Y es muy complicado, porque en Berlín necesitan muchos maestros. ¿Cuál es la oportunidad de ir a la universidad en Berlín? Yo creo que nadie cuando se va de casa, ya sea a Alemania o a otro país, nunca tiene la idea de no volver. Siempre está esa opción, siempre piensas que en algún momento todo se va a acabar y que vas a volver a casa. Yo personalmente fue un poco lo mismo. Cuando me vine a Berlín siempre tenía el pensamiento de volver. Si me quedé aquí o cuando decidí quedarme aquí fue al cabo de un año, básicamente por mi pareja. De cara a nuestro futuro profesional es más difícil para él y para mí tener un futuro en España que no que simplemente aquí yo pues poder trabajar de lo mío. Ya sé que es difícil, creo que se necesitan muchas ganas para quedarte en Alemania y trabajártelo mucho. No lo ponen nada fácil. Tienes que pelear muchísimo con el idioma, con la burocracia, con las oportunidades laborales. En Berlín especialmente es muy difícil, la competencia es muy alta y las oportunidades son escasas. Entonces, sí, ahora igual quiero quedarme, claro que quiero quedarme, pero no puedo decir para siempre. La idea de volver siempre está ahí. La idea de volver siempre está ahí.